Miren, en este cementerio hubo sepultura aquí de varios reos que fallecieron en una cárcel, en un motín que se armó, donde muchos fallecieron a causa del fuego que se armó ahí. Aquí está sepultado, amable Aristicastro. Miren allá. Ahí se puede observar una foto de él. Son nichos de alquiler. Hay un lado exclusivo, ese lado exclusivo, no sé si para las personas que puedan pagar más. 1981, por el presidente Antonio Guzmán. Si aún no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta, suscríbete y déjame en los comentarios qué tal te parece el video. Señores, vamos a dar un pequeño recorrido en este cementerio. Miren, el buen pastor en Higüey. Miren cómo se ve su calle principal. Llena de flores. Vamos a entrar por este lado para que vean más o menos cómo son las edificaciones en este cementerio. Miren, en este cementerio hubo sepultura aquí de varios reos que fallecieron en una cárcel, en un motín que se armó donde muchos fallecieron a causa del fuego que se armó ahí. Pero, yo iba a visitar donde ellos estaban, pero ya todos los retiraron, a todos los retiraron de aquí. Me informan que lo metieron en una fosa común, la cual ya está prácticamente tapada, que casi no se ve. En este cementerio veo muchas personas jóvenes sepultadas, muchas, y en su mayoría féminas. Pues bien, ese caso fue muy sonado aquí en República Dominicana, de ese botín que se realizó aquí en Higüey. Este cementerio le llaman Cementerio Nuevo, porque aquí hay un cementerio viejo, y este nombre se le va a quedar Cementerio Nuevo, pero realmente se llama El Buen Pastor. Aquí está sepultado, amable Aristicatro, cual fue un líder de aquí de Higüey, uno de los hombres más queridos, de los políticos más queridos, que tuvo esta provincia de Higüey, cuando él falleció, yo vine a su cepelio, ese video está en el canal, lo pueden buscar. Este cementerio tiene dos entradas, la que yo le enfoqué primero es la principal, ya esta es la secundaria. Miren ahí, es que está sepultado, amable Aristicatro, vamos a ver si se puede ver, si se puede ver su lápida. Cuando vinimos aquí a su cepelio, esto estaba lleno, lleno, lleno de personas, fue multitudinario, miren allá. Ahí se puede observar una foto de él, en la lápida por igual, ahí está. Esta tumba está justamente a la entrada, miren, en el cementerio. Eso que ustedes ven ahí, son nichos de alquiler. Eso lo alquila el ayuntamiento, por cada cierto tiempo, y si no se sigue pagando la cuota, pues lo retiran de ahí, y lo ponen en una fosa, en una fosa donde van los restos. Este cementerio se ve que, se ve bien limpio, organizado, por lo menos su fachada principal. Yo hace un tiempo llegué a ir allá, allá atrás, que creo que no voy a llegar hoy, porque hay demasiado sol. Hay un lado exclusivo, ese lado exclusivo, no sé si, para las personas que puedan pagar más, y cosas, pero sí hay un lado exclusivo, que tiene hasta una verja. En una ocasión, llegué a ir ahí. Pero de verdad que, hoy está haciendo bastante sol, mucho calor. Y le voy a hacer, y le estoy haciendo este pequeño recorrido, para que conozcan, el cementerio, el buen pastor. De la ciudad de Higüey. De aquel lado está la capilla, que es donde realizan misa de cuerpo presente, antes de realizar la sepultura. Ya aquí volvemos, a lo que es la calle principal, Nueva Vez. Miren ahí la capilla. Mucho plátano sembrado ahí. Aunque este cementerio fue inaugurado en 1981, todavía es el cementerio nuevo, así mi mito le dice. Y le van a seguir diciendo, lo que pasa es que hay un cementerio bien antiguo, el otro bien viejo. Y siempre le van a seguir diciendo así, el cementerio nuevo. Bueno, hasta que, eh, hagan otro. Bueno, mi gente, ya vamos de salida. Esta es la puerta principal. Y nada, espero que les haya gustado. Ah, no, vamos, les voy a enseñar allá. Al frente. Frente del cementerio. Y luego ahí culminamos el video. Ahí están. Aquí está la oficina. Míralo aquí. Ahí está. Cementerio de Higüey. Dice ahí. Míralo, de 1981. Por el presidente Antonio Guzmán. Míralo, obra construida por el gobierno constitucional del presidente Antonio Guzmán. Presidente que lamentablemente se suicidó. Uno de los mejores presidentes que ha pasado en la República Dominicana fue ese señor, Antonio Guzmán. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No lo olviden, señores, darle like al video. Suscríbanse si no están suscritos. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cuando lance un nuevo video. Así que, mi gente, chau, chau.